Música 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 Bueno amigos Estamos en Vietnam Música 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 Está un poquito lluvioso Pero no tenemos preparados para la lluvia Música Ha pasado bueno aquí en Vietnam Como pueden ver Este es el lugar de las motos Como pueden ver todas las motos Miren el ejembre de motos que hay aquí Es la capital de las motos Y del desorden también Miren gente Miren con paquetes en una moto Las ciclas Las motos Miren señora ya peleando con la señora Porque se le atravesó la cicla Wow Bueno como esto Esto es el semáforo Miren la señora típica Con el gorrito Vietnamita Se siente uno En otro lugar Música 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 Este es el loco ¿Cierto Camis? No, para cruzar una calle Es lleno de motos La gente mire como pone cosas en la moto Comercio por todos lados, lleno de comercio Sí, como que lo despierta uno en el lugar, ¿cierto Camilo? Como que avíspese Como despiértese La gente con sus gorritos típicos vietnamitas Cargando cosas siempre Y lleno de motos Y las ciclas y las motos Y las ciclas y las motos van aquí en la calle normalmente Bueno pues, yo conozco en Colombia también La señora cargando esto Que verras cargando ahí Como pueden ver estamos tratando de pasar la calle Aquí no hemos podido hace como 10 minutos Aquí esperamos para poder pasar la calle ¿Será que aquí nos mandamos? Ellos se lanzan, mira Camilo está tratando de pasar la calle Camilo está tratando de pasar la calle Bueno, ya llegamos al lugar donde queríamos estar Es un lago precioso Pero está lloviendo muchísimo el día de hoy Entonces no se puede ver muy bien Se ve un poquito de nieblina Hay un puente Bueno, como pueden ver Encontramos una peluquería en la calle ¿Qué tal, Camilo? ¿Quieres peluquearse? No, no, no Peluquear la calle Miren la calle Así de rapidito Miren lo que comen Snake Guácale Es una copa Tiene más caldo que de rotura Me tocó Camilo pedí una cosa con pulpo Es muy diferente la comida vietnamita En la calle En el momento Se quedó con la calle Estamos aquí Aquí estamos en Vietnam Vietnam Hanoi No, que se llama Risk Hedgehog En inglés Este tipo de transporte Va a llover Está un poquito frío Sí, va a llover Está casi 8 dólares Nos tocó negociar con el señor ¿De qué negociar como buen colombiano? Sí, rebaja siempre 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 Porque entiendo que esto No puedo No, 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 no No, no No, no No Qué miedo Toda una aventura Miren como se pasa el señor Yo no sé En contravía se va pasando Es un poco difícil Porque el señor está llevándonos a los dos El peso es horrible Como el taxi Miren las calles de Hanoi Congestionadas de moto Por todo lado Hay más motos que carros Y la gente pita y pita y pita y pita Y los que dicen que son eléctricos El señor es otro Es una punta de pierna Y darle atención Aquí hablando con Camillo Es un desorden como controlado Es chistoso porque se atraviesa la moto Se atraviesa con otra moto Y siempre como que nunca chocan Y nunca nadie madrea a nadie Eso es normal A este paso Quien sabe cuándo vamos a llegar El apagón Sí, de lejos, lejos No sé Me lia a Hanoi Hay buenos dos Claro Claro Por eso no vienen los mochileros Estamos en contravía Miren Totalmente contravía El señor va tranquilo acá Miren Nosotros vamos para Es contravía total Miren No pasa nada Bueno Ya se anocheció en Hanoi Y la vista es completamente diferente Porque se ve muchas lucecitas Alrededor del lago Se ve muy bonito La gente caminando Alrededor del lago también Mucha gente Camilo está triste porque se le ahorraron las fotos del día de hoy Pero no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Aquí estamos con Margarita Saral Blanco. Vamos a ver el show de las madriotas de agua en Vietnam, en Hanoi. Como pueden ver aquí, está todo el teatro listo en agua. Es una cosa muy divina. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!